Mientras tanto, el gobernador Miguel Márquez Márquez dijo que la reconfiguración de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor de Salamanca ya no da para más fotos ni eventos, que el gobierno federal debe de pasar a los hechos e invertir ya en la reconfiguración de la refinería que está muy anunciada por el bien de los almantinos. Márquez recalcó que será la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente quien dé a conocer el nombre de la empresa que generó los gases tóxicos que dejaron a varios alumnos afectados con auses y dolor de cabeza en Salamanca, esta agencia de nueva creación. El municipio de Salamanca ha solicitado la instalación de oficinas de esta Agencia de Seguridad en Salamanca, pero hasta el momento no hay respuesta alguna. Es una responsabilidad federal, dijo Márquez. Lo que puedo decir es que Salamanca no se merece que siga con este tipo de contaminación, no se merece. Ya muchos anuncios de la reconfiguración, yo creo que ya no da para fotos ni para eventos, ya que le inviertan por el bien de la salud de los almantinos y de toda la región. Y por otro lado, pues ya tenemos, ya está muy avanzado, sabemos de dónde se generó esta. La autoridad competente, por eso seré muy respetuoso. Quienes vinieron de la Ciudad de México, la autoridad federal, en su momento lo hará.